Se ha ido a la mano Misteridad que ha ido en el alma Decide que se ha ido a la mano Los amigos se acaban perdidos Y a todos se fueron Soñé de los ojos de cauto De cerca de mi león No quiero ser más de todo La llana de la mano La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días